Yo, desde que te conocí, no he dejado de pensar en ti, y en verdad que... Yo no me puedo contener, y quiero saber todo de ella Despierta sensación en mi que no sabía que existía No sé nada de esa mujer, y siento hambre de tenerla Porque ella ha despertado en mi el deseo de poseerla Porque desde que te vi, no me olvido de su mirada De esa carita asombrada que me enamoró Desde que te vi, no me olvido de su mirada De esa carita ilusionada que me enamoró Cuando la conocí vuelve primera, si tú la vieras Llevaba en sus manos unas rosas de primavera Ella no tiene comparación, sin nada que envidiarle a un modelo de la televisión La ladrona que me robó el corazón Contigo tiene sentido la vida y el mundo Es una ilusión como todo ser humano Tengo derecho a soñar, y quiero poseerte para poderte amar Pero mi corazón no ha parado de llorar Por añorar tu cuerpo y poderte besar Y te quiero de una forma tan especial Que no hace falta ni verte ni tenerte Solo basta con cerrar los ojos Y saber que tú resistes A veces yo te miro y te veo Pero no me lo creo Me pongo medio loco y se me mete un divarreo Y en la noche solitaria abrazo mi almohada Y con el pensamiento te deseo Cuando me miro al espejo en vez de verme A ti es que te veo Porque desde que te vi No me olvido de su mirada De esa carita sonrojada que me enamoró Desde que te vi No me olvido de su mirada De esa carita ilusionada que me enamoró Una persona como tú es difícil de encontrar Fácil de querer y difícil de olvidar Como un acto de magia todo cambió a tu llegada Encontré alegría cuando más lo necesitaba De la cosa más hermosa que Dios ha creado Tú eres una de ellas Como tú no se comparas ni las estrellas Y la luna da celosa porque tú eres la más bella Siempre quise tener una mujer como tú A mi lado te lo juro Pues yo que dejaré hasta el pasado Conocerte lo mejor que a mi vida le ha pasado Me quiero con locura y con pasión Tú me llenas de ilusión La culpable de que yo te escribiera esta canción Esa eres tú, la de antes sonriente Y adoro tu inquietud y tu arroba bien candente No tienes de fe, tú eres perfecta Demasiado linda con un cuchi de princesa Y ese lindo caminar Y ese sueño excitante que deseo conquistar Por eso es que de ella no dejo de pensar Yo no me puedo contener Y quiero saber todo de ella De pierda sensación en mí que no sabía que existía No sé nada de esa mujer Y siento hambre de tenerla Porque ella ha despertado en mí el deseo de poseerla Porque desde que te vi No me olvido de su mirada De esa carita ilusionada De esa carita ilusionada que me enamoró Desde que te vi No me olvido de su mirada De esa carita ilusionada que me enamoró Desde que te vi No me olvido de su mirada De esa carita ilusionada que me enamoró Desde que te vi No me olvido de su mirada De esa carita ilusionada que me enamoró